Pasando rápidamente a otra información, el volcán Santiago, a unos 200 kilómetros al oeste de la capital, entró en erupción, lanzando arena pero también ceniza sobre el departamento de Quetzaltenango. Y por supuesto, nosotros tenemos más detalles que compartir con todos ustedes. Según el INSI Women, el volcán está expulsando columnas de humo blanco que alcanzan hasta 200 metros de alto y cenizas de hasta 1500 metros, llegando a lugares de 12 kilómetros de distancia. El volcán mantiene explosiones a diario, lanzando cenizas a alturas considerables, hasta de 800 a 1000 metros de altura, que es arrastrada por el viento casi siempre con dirección suroeste del volcán. Las autoridades recomiendan a las personas que viven cerca del área a tomar sus medidas de precaución ante la actividad del volcán. También debido a esta actividad que ha estado presentando, se realizan las recomendaciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil para evitar la navegación aérea en un perímetro de 10 a 15 kilómetros cercanos al edificio volcánico. El volcán Santiago alcanza una altura de 2.500 metros. En 1929, el tráter del Santiago se derrumbó durante una explosión volcánica, dando lugar a flujos de lava en los que murieron unas 5.000 personas. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Gracias.